El presidente Donald Trump promete hacer todo lo posible para detener la caravana de migrantes que salió de Honduras hacia Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que rechazará a los migrantes hondureños que cruzan México en caravana. Trump escribió en Twitter que se está haciendo todo lo posible por impedir la embestida de los migrantes ilegales a su frontera sur. Y dijo que esas personas deben pedir así lo primero en México y que si no lo hacen serán rechazados por Estados Unidos. El sábado acusó a los demócratas de haber alentado las migraciones masivas hacia Estados Unidos. El jueves, Trump amenazó con términos enérgicos a México y le pidió que frenaran la embestida y que si no era capaz de hacerlo, llamaría al ejército y cerraría la frontera sur de Estados Unidos. Unos 3.000 hondureños avanzan por el sur de México en su camino hacia Estados Unidos tras ingresar ilegalmente al país.